¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Estamos con otro video para el Multiverso de Juan y en esta oportunidad vamos a hacer el líquido para burbujas saltarinas. fácil preparar con pocos ingredientes la verdad que es muy divertido hacerlo y los invito a que lo hagan y se pongan a jugar vamos bueno la preparación les cuento cómo es vamos a agregar en una jarrita media taza de azúcar a esa cantidad de azúcar le agregamos una taza de agua y removemos bien hay que remover bien para que se disuelva bien el azúcar al azúcar bien disuelta le agregamos otra media tacita de agua y batimos nuevamente bien ahora es el momento de echar el detergente o el líquido de lavavajillas es el gel lavavajillas bueno le echamos cuatro cucharadas se remueve bien la mezcla para que se disuelva el detergente el azúcar que de una mezcla bien homogénea ahora vertimos parte del líquido en un burbujero que compramos en alguna feria ustedes pueden tener alguno en su casa y es el momento de hacer las burbujas como verán son burbujas saltarinas no se revientan fácilmente saltan y saltan bueno utilizar un guante una medio simplemente la manga de una campero un buzo puedo utilizar cualquier burbujero y es suficiente como para entretenerse toda la tarde la cantidad de ingredientes que aquí ofrezco para esta preparación es para tener una buena cantidad de líquido para burbujas saltarinas así que si ustedes quieren hacer menos cantidad pueden optar por poner unas cinco cucharadas de azúcar dos cucharadas de detergente y media tacita de agua para que ustedes vayan probando y les salga bien la preparación para el líquido para las burbujas saltarinas bueno esto ha sido todo nos estamos viendo chau chau yo 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 Gracias por ver el video